Un gusto nuevamente estar presente, ayudarlos sobre todo ahora que estamos a puerta de los parciales en aclarar algunas dudas que tengan, un tema importante como es la fisiología del sistema respiratorio. Entonces, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Si tienen alguna duda, la hacen por el chat o si desean, prenden el micrófono, no hay ningún problema en el momento que ustedes presenten la duda o si no, al terminar una sección. Entonces, empezamos con neumofisiología. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción en lo que vendría a ser la anatomía del aparato respiratorio. Esto ya lo deberían saber todas las divisiones que vamos a encontrar, tanto división como vía aérea superior, vía aérea inferior, como vía aérea central, vía aérea periférica, como porción conductora y porción respiratoria. Y todo esto estamos hablando de exactamente lo mismo, solamente que desde otros puntos de vista. Tenemos que tener en cuenta lo que vendrían a ser las funciones y los segmentos que vamos a encontrar, como fosas nasales, como lo que vendría a ser faringe, laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquios principales o primarios, los bronquios lobares o secundarios, los bronquios segmentarios y terciarios. ¿Cómo van a derivar estos bronquios en bronquiolos? Los bronquiolos, tanto bronquiolos propiamente dichos, los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y los alveolos en los sacos alveolares. Entender en dónde van a encontrarse las bifurcaciones, cómo van a ser las bifurcaciones, la forma en la cual se bifurca la tráquea, por ejemplo, dónde se va a encontrar la primera resistencia, la segunda resistencia, hablando de laringe, hablando de la división de los bronquios. Vamos a encontrar que aquí hay una pequeña resistencia al flujo y así en las vías aéreas más pequeñas. Sin embargo, estas van a ser menores. Entender cómo va a ser la cavidad nasal, dónde vamos a encontrar las cuanas, las narinas, dónde vamos a encontrar el vestíbulo con las fibrizas, por qué van a haber dos tipos de epitelios, por qué vamos a encontrar más vasos sanguíneos en el epitelio, tanto respiratorio, epitelio olfatorio, lo que vendrían a ser los cornetes, todo tiene una función y tiene un porqué. Y es importante tenerlo siempre en cuenta. Entonces, para hablar de las funciones del aparato respiratorio, tenemos que tener en cuenta que lo principal no siempre va a ser el intercambio gaseoso, hablando de la hematosis, ya que sin esto, pues básicamente no podríamos hacer nada. Nos basamos en que el aparato respiratorio se va a encargar de brindar el oxígeno a las células para que éstas puedan funcionar correctamente. Asimismo, el paso de este oxígeno va a estar dado en conjunto con todo el aire que va a ingresar y este aire no tiene que hacer daño. ¿Cómo evitamos que haga daño? Pues primero filtrando, filtrando tanto en la cavidad nasal, con las vibrisas que habíamos mencionado, con la cantidad de moco que se va a encontrar, asimismo los cornetes que van a generar un flujo turbulento y eso va a generar que todo se expanda, todo se exparsa y todas las partículas, microbios y todo microorganismo que entre se pegue y no pase a vías aéreas inferiores. Asimismo se calienta, se humedece, hay vapor de agua, hay que tener en cuenta, y se transporta el aire por todo el conducto que ya hemos mencionado anteriormente. El hecho de proporcionar oxígeno al torrente sanguíneo es lo principal y está en relación bastante estrecha con el intercambio gaseoso. Asimismo como se proporciona oxígeno, también se va a eliminar el dióxido de carbono y esto es producto de lo que vendría a ser la respiración celular y tener en cuenta que respiración celular no va a ser lo mismo que respiración tisular. Después se encarga de regular el agua en menor manera, una de las funciones no tan importantes, pero también hay que tenerlo en cuenta, ya que mediante la evaporación y la exhalación habíamos mencionado que el vapor de agua se va a eliminar. Asimismo otras sustancias como tema de buffers. Olfación y fonación, no confundir los dos términos, olfación se da más que nada para el tema de poder oler y la fonación encargado de lo que vendría a ser el hábil. Tener en cuenta que hay tres consonantes que se van a dar tanto por las cavidades nasales, por lo que vendría a ser la M, la N y la S. Y sin esto, también agregarle que a la voz hay algunas personas en las cuales se le va a tener un ligero tono más nasal, se podría decir. Y esto es característico, no tiene ninguna función específica, sino le da una característica a la voz de cada persona, la sin dependencia. Y por último, se encarga de regular la temperatura. Esto se puede observar más que nada, no tanto en personas, sino en, por ejemplo, en los perros. Por ejemplo, a la hora de jadear, esto va a regular la temperatura de estos animales. Acá es una pequeña imagen en la cual va a describir básicamente toda la exposición del día de hoy. Vamos a tener cuatro componentes. Primero, la ventilación, que es más que nada el paso de aire desde afuera hacia adentro. La hematosis, que va a ser el intercambio de gases, una vez que ha ingresado el aire. El transporte de los gases a través de la circulación. Vamos a tener dos tipos de circulación. Acuérdense, corazón izquierdo, corazón derecho. Circulación pulmonar, circulación sistémica. Y por último, la respiración, que es diferente a la respiración tisular y la respiración celular. ¿Por qué? Uno puede decir que es exactamente lo mismo. Uno, en general, respira el tejido, sí. Pero las concentraciones de ciertos gases van a ser diferentes. Y así mismo el pH. Entonces, eso es importante diferenciar. Porque la respiración celular, bueno, los productos metabólicos se intercambian en la respiración celular. Pero la respiración tisular es más que nada una especie de difusión, como va a pasar en la hematosis, pero no está en los pulmones, sino en los tejidos. Entonces, este va a ser el índice de la exposición de hoy. Vamos a hablar tanto de ventilación, de difusión, del transporte y de la regulación de la respiración. Es importante tener en cuenta todo esto. Y vamos a verlo en ese orden. No es que sean puntos separados, sino uno va a estar tras de otro. Si hay un fallo en el primero, probablemente hay una alteración en el segundo. Y coincidentemente son los componentes principales de la respiración. Entonces, cuando hablamos de ventilación, entendemos que es el paso de aire, ¿no? Favorecer el paso de aire desde afuera, desde el exterior, hacia los pulmones. Esto se da principalmente por un cambio de presiones. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, estos cambios de presiones, ¿por qué se dan? Principalmente por cambios en las dimensiones del tórax, ¿no? Y esto va a estar dado principalmente por los músculos que se van a encontrar en la pared torácica. Y no en la pared torácica. Por ejemplo, los que se van a encontrar en la pared abdominal. Como los músculos abdominales, tanto en las versos, oblicuos y rectos abdominales, ¿no? En la ventilación vamos a encontrar dos momentos. Primero una respiración tranquila y luego una respiración forzada. Porque son los tipos de respiración en los cuales las personas van a presentar. Uno se puede estudiar otro porque no hay otro tipo de respiración. Que no respires es que estés fuerte. ¿Para qué estudiarlo? Entonces, vamos a encontrar en la respiración tranquila una inspiración y una expiración. La inspiración, el paso del aire de afuera hacia adentro. Y la expiración, el paso del aire de adentro hacia afuera. Y va a presentar un componente activo y un componente pasivo. La inspiración va a ser activa. ¿Por qué? Porque nos ponemos a hacer comparaciones en una esponja con un pulmón. La esponja tú la vas a poder presionar. Tú puedes presionar una esponja. Y tú no tienes que expandir la esponja para que ésta regrese a su tamaño normal. La esponja solita va a regresar a su tamaño. Pasa lo mismo con el pulmón. El pulmón lo puedes extender con la fuerza de los músculos abdominales. Y este solito va a regresar a su tamaño normal. Por eso se dice que la expiración va a ser pasiva. Y esta va a estar dada por las propiedades elásticas del pulmón. Se sabe por histología que el pulmón tiene gran cantidad de fibras elásticas. Y gracias a éstas es que se da la expiración. Sin embargo, la inspiración se da por un proceso activo en el cual el músculo diafragma y los músculos intercostales externos se van a expandir. Y el diafragma va a contraerse hacia abajo para que aumenten los tamaños tanto de adelante hacia atrás como de arriba hacia abajo. Y esto favorece a la apertura del pulmón. En cuanto a la respiración forzada, vamos a encontrar músculos accesorios que van a favorecer tanto la inspiración como la expiración. Porque en una respiración forzada no va a ser suficiente el retroceso elástico que va a tener el pulmón para poder favorecer una expiración. Si no, se necesita una mayor velocidad, una mayor, se podría decir, intensidad a la hora de inspirar y expirar en procesos patológicos o en procesos fisiológicos, como a lo mejor hablando de ejercicio. Y aquí encontramos los músculos ya mencionados y añadimos en la inspiración el esternocleidomastoideo, los escalenos, los cerratos anteriores y también puedes encontrar otros músculos que algunas literaturas mencionan, como por ejemplo el pectoral menor, también se menciona el pectoral mayor, incluso se menciona el músculo trapecio. Pero los principales van a ser los mencionados, ¿no? Escalenos, esternocleidomastoideo y cerrato anterior. Y en los músculos de expiración, como habíamos mencionado, están los rectos abdominales, los oblicuos mayores, los oblicuos menores y los transversos abdominales. Que estos se encargan mediante dos mecanismos de favorecer la expiración. Bueno, primero, sabemos de que a la hora de la inspiración, los arcos costales se van a extender de esta manera, ¿no? Si tenemos la pared costal de esta manera, se va a expander de esta manera. Entonces, unos por anatomía saben que los músculos abdominales se van a insertar en los arcos costales más inferiores. Entonces, al hacerse esta elevación, los músculos abdominales, perdón, van a favorecer el descenso, ¿no? De estas costillas. Y al favorecer este descenso, vas a disminuir los diámetros. Y como segunda manera, la contracción de estos músculos abdominales va a favorecer de que el diafragma ascienda, ¿no? Porque vas a favorecer un aumento de presión intraabdominal y estos órganos intraabdominales van a ascender. Y el diafragma va a subir y de esa manera se va a disminuir el diámetro de arriba hacia abajo en el puerto. Entonces, habíamos hablado de que la expiración en una respiración normal, en una respiración tranquila, va a estar dada por el retroceso elástico. Y esto funciona, pues como ya habíamos mencionado, como lo que funcionara una esponja. O mejor dicho, acá para aplicarlo a la dinámica pulmonar, un resorte. Entonces, basándonos en la ley de Hooke, sabemos que la fuerza elástica va a estar dada por una constante de elasticidad, o constante del material, o multiplicado por un cambio en las longitudes, ¿no? Esto lo sabemos ya por física, lo sabemos por el colegio, ¿no? Vamos a observar el ejemplo de arriba, ¿no? Como maniobrando un resorte no vas a cambiar longitudes, la constante del resorte, y esto nos va a derivar una fuerza, ¿no? Entonces, si lo aplicamos al pulmón, hacemos unos cambios, ¿no? Unos ligeros cambios en lo que vendría a ser la fórmula, pero no es más que nada que jugar, ¿no? Con el dividendo y el divisor. Pasarlo a multiplicar, bueno, que el multiplicador pase a dividir, y de esta manera tenemos que la presión, ¿no? Que genera un cambio de volumen, va a estar dada por lo que vendría a ser la constante de elasticidad. Entonces, la constante de elasticidad es igual al cambio de presiones sobre el cambio de volúmenes. Pero esto, ¿de qué nos sirve? O sea, saber la rigidez de un pulmón. No nos sirve mucho, más nos va a servir si hacemos la inversa, que va a ser la distensibilidad del pulmón, ¿no? Sabemos que un pulmón va a ser distensible o no va a ser distensible, también llamado complianza, ¿no? Esto va a estar determinado por el cambio de volúmenes dado por una presión. Esta presión va a ser la intratorácica, ¿ok? Cuando hablábamos de que hay fuerzas, ¿no? Que va a favorecer la expansión y el regreso del tórax al tamaño normal, no va a modificar más que nada lo que vendría a ser la presión intratorácica. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esta presión va a hacerse más negativa, ¿no? Y esto va a favorecer de que todo se expanda. Y cuando se hace más positiva, va a favorecer que todo se aplique. ¿Por qué? Sabemos que las presiones van a estar dadas por... Bueno, el movimiento de volúmenes va a estar dado por los cambios de presiones. De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y si tenemos el ambiente, ¿no? El ambiente afuera, el aire que está afuera del cuerpo, dado a una presión cero, vamos a decirle que es cero. Si nosotros hacemos más negativo, o sea, debajo de cero, menos uno, dentro del tórax, dentro de los pulmones, va a favorecer que de cero, que es mayor, que es positivo, pase el aire a menos uno, que va a estar adentro. Pero si hacemos que la presión de los pulmones, ¿no? Que se va a encontrar dado por la presión transpleural, transtorácica, aumente a más uno, va a favorecer que todo lo que está adentro salga, ¿no? Y, bueno, de esta manera se puede decir que hay 200 mililitros de aire que ingresan por cada centímetro de agua que va a cambiar la presión transpleural, o la presión pleural, o transtorácica. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero van a haber dos factores que van a favorecer la anestesia del pulmón. Primero, por el retroceso delástico, que ya lo hemos, ya lo he repetido muchas veces, creo que ya lo entienden más o menos de qué estamos hablando. Y, en segundo lugar, por la tensión superficial. Cuando hablamos de tensión superficial, lo primero que se tiene que venir a la cabeza es el surfactante pulmonar, que va a favorecer que el alveolo se mantenga abierto. ¿Por qué? Porque la ley de Laplace nos habla de que hay una presión que va a estar dado por dos veces la tensión sobre lo que vendría a ser el radio del alveolo, o el radio en general de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el radio es menor, o sea que si el alveolo es más chiquito, va a aumentar la presión, ¿no? Se va a necesitar más presión para poder abrir el alveolo. Asimismo, si es que el radio es mayor, la presión va a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a necesitar menos presión o menos fuerza para poder distender este alveolo que de por sí es más grande. Igual, teniendo en cuenta la tensión, pero esto no va a ser inversamente proporcional, sino directamente proporcional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a necesitar mayor presión cuando hay una mayor tensión en el alveolo. Pero la tensión se va a estar dado, ¿por qué? Por esta fase acuosa, ¿no? Que se va a encontrar recubriendo el interior de los alveolos, ¿no? Sabemos que el agua intenta colapsarse. Y es aquí donde actúa el surfactante. ¿Por qué? Disminuyes esa tensión que va a generar el agua por intentar colapsar y esa disminución de la tensión va a disminuir la necesidad de una mayor presión. ¿Qué quiere decir? Que con menos presión vas a poder distender este pulmón. Aquí es lo que estábamos mencionando tanto de la presión transpulmonar o la presión pleural o trastorácica que se menciona tanto. También tenemos lo que es la presión alveolar y los volúmenes pulmonares. Entonces, podemos observar en la imagen de la derecha cómo... Acá tenemos la presión alveolar, acá tenemos la presión pleural y acá tenemos la presión transpulmonar y aquí los volúmenes pulmonares. Teniendo en cuenta que esto de acá es inspiración y todo esto de acá es expiración, vamos a explicar cómo es que funciona el pulmón. Tenemos primero una presión atmosférica que vamos a decir que va a estar igual que la presión alveolar cuando no entra ni sale aire. O sea, al inicio de la inspiración, antes de empezar la inspiración. Por ejemplo, aquí. Aquí vamos a ver que va a estar en cero. La presión alveolar va a estar en cero centímetros de agua en comparación con el ambiente. Pero la presión pleural, mejor dicho, la presión que se va a encontrar en el espacio de las pleuras va a ser negativa. ¿Por qué? Eso va a favorecer de que los pulmones se mantengan expandidos. ¿Entienden? Y eso de acá se va a encontrar en menos 5 centímetros de agua. Entonces, ¿cómo empieza la inspiración? La inspiración empieza porque los músculos se van a expandir. Van a abrir la caja torácica en sus diámetros y eso va a favorecer que la presión disminuya, se haga mucho más negativa. Hasta menos 7 centímetros de agua. Esta apertura del tórax, se puede decir, va a favorecer que se jale, ¿no? Los pulmones se abran y disminuya la presión dentro de los alveolos. Disminuye aproximadamente un centímetro. Acá vamos a observar cero, disminuye a uno. Y esta disminución del alveolo, la presión del alveolo va a favorecer la entrada del aire, ¿no? Aquí es como vamos a observar el volumen de aire que va a ingresar hasta el máximo que habíamos mencionado, que es, bueno, vamos a mencionar que es de 500. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es 200 por cada centímetro de agua, pero si se disminuye en 2.5 centímetros de agua, vamos a decir que tenemos que multiplicar por 2.5 y eso nos va a dar 500. Entonces tenemos 500 mililitros de aire que ha ingresado. Pero acá encontramos algo, que es que la presión alveolar se va a regresar a cero. ¿Cómo vamos a ver eso? La presión regresa a cero porque se equilibran las presiones entre afuera y adentro del pulmón. Entonces ese equilibrio de presiones va a hacer que no entre ni salga nada, como habíamos mencionado. Si está la misma presión de un lado y la misma presión del otro lado, no va a haber ningún paso de ningún lado a otro de aire. Entonces el alveolo regresa a cero, la presión de la pleura se mantiene en menos 7.5 y hay aire adentro de 500 mililitros. Y en la expiración pasa completamente lo contrario. Se reduce de nuevo a menos 5 la presión en la pleura y esto favorece que se achique el pulmón y achicando el pulmón aumentamos la presión dentro de los alveolos en un centímetro. Igual, se aumenta en 1 y esto favorece la salida del aire. ¿Por qué? Porque se encuentra en más 1 y afuera, lo que está afuera del cuerpo se va a encontrar en cero. Entonces, paso de positivo a negativo va a favorecer que el volumen de aire salga del pulmón y se regrese a cero. Esto se va a observar exactamente acá. Las líneas rojas van a ser realmente la presión alveolar. Esta curva de aquí va a ser esta curva de aquí, regresando de nuevo a cero. Y esta curva de aquí va a ser esta curva de aquí. Esto nos va a servir para poder identificar patrones. Y bueno, hay que tener en cuenta que esto se va a ver alterado por el aumento del líquido que podría haber en el pulmón. Este aumento, esta disminución de la presión pleural también nos ayuda a entender por qué es que no se va a almacenar ningún tipo de líquido. Y es porque esa disminución de la presión va a favorecer que el líquido del espacio intersticial que siempre hay en todo el cuerpo se drene por los vasos linfáticos llegando al sistema venoso y así recuperándose el líquido. Entonces, la ley de Boyle aplica aquí porque habla de que un aumento de la presión va a favorecer la disminución del volumen. Porque cuando aumenta la presión, favorece que disminuya el volumen porque se sale del cuerpo. Entonces, esto de los volúmenes y las capacidades puntuales se van a ver aplicados por lo que ya hemos hablado. Favorece el aumento de la presión, disminuye el volumen. Y disminuye la presión, aumenta el volumen. Y va a estar dado por cuatro volúmenes. El volumen corriente que hemos mencionado que es de 500 mililitros que va a entrar porque disminuye en 2.5 la presión pleural. Vamos a encontrar el volumen de reserva inspiratorio que va a ser todo lo que uno puede inspirar después de una inspiración normal. Vamos a tener en cuenta que esto de aquí va a ser lo normal. Inspiración hacia arriba y inspiración hacia abajo. Una vez que tú terminas una inspiración normal puedes generar un volumen de reserva inspiratorio que es inspirar mucho más. Y eso va a estar dado por aproximadamente 3.000 mililitros. Y el volumen de reserva inspiratorio va a ser después de una inspiración normal todo lo que uno puede expirar hasta el máximo. Y eso va a ser aproximadamente de 1.100 mililitros. Teniendo en cuenta que el aparato respiratorio siempre va a tener un poco de aire por lo que si no se colapsaría el pulmón. Y ese va a ser el volumen residual. El volumen residual va a ser de 1.200 mililitros. Entonces cuando hablamos de capacidades van a ser la suma de dos volúmenes. Teniendo la capacidad inspiratoria todo lo que uno puede inspirar después de una inspiración normal. O sea, te dicen expira normalmente e inspira todo lo que puedas. Y eso va a ser la capacidad inspiratoria. Y la otra cara de la moneda va a ser la capacidad residual funcional que va a ser todo lo que uno va a tener dentro de los pulmones una vez que se hace una inspiración normal. O sea, una respiración tranquila. Todo lo que va a quedar generalmente. Sin embargo, se puede votar. Uno puede decir, vamos a votar todos. No hay capacidad residual funcional extra en mi cuerpo. Es imposible, ¿no? Porque tú lo que vas a pensar que estás votando es la capacidad residual funcional. Pero realmente estás votando el volumen de reserva inspiratorio. Teniendo siempre un volumen residual dentro de los pulmones. Acá tenemos la capacidad vital. La capacidad vital como lo que vendría a ser todo el aire que puede estar dentro de tus pulmones que puede entrar y puede salir. Y por último, la capacidad pulmonar total que va a ser todo realmente el aire dentro del pulmón o de la vía aérea respiratoria, ¿no? Que va a estar presente siempre, ¿no? Entonces, para hablar de espirometría y esto trasladarlo un poco a la práctica, ¿no? Porque de nada nos sirve saber los volúmenes. Es entender qué es lo que pasa en los patrones. Tenemos dos patrones principalmente de enfermedades en el pulmón. Tenemos un patrón restrictivo y un patrón obstructivo. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues primero entendiendo lo que es la capacidad vital total, ¿no? Se puede decir que es esta de acá, ¿no? La capacidad vital va a ser de aproximadamente 4600 mililitros. Y va a ser todo el aire que va a tener una persona que va a poder botar y va a poder inspirar. Esa es la capacidad vital total. Lo vamos a poner como capacidad vital forzada porque es supuestamente lo que una persona va a tener y se va a poder evaluar porque tú fuerzas a la inspiración total y la expiración total. Por eso se menciona capacidad vital forzada. Pero es la capacidad total que una persona tiene en general o en teoría. De ahí tenemos el volumen expiratorio forzado en un segundo. Y así como te pueden pedir que inspires todo y expires todo para evaluar la capacidad vital forzada, también a la hora de hacer eso te van a medir el primer segundo de la expiración. Y ese va a ser el volumen forzado o volumen expiratorio forzado en un segundo. Y por último tener en cuenta la capacidad vital ideal que es esta de acá. Es la teórica. La capacidad vital de 4600. Entonces para evaluar primero el patrón obstructivo tú vas a tener en cuenta el volumen expiratorio forzado en un segundo. Porque si hay una obstrucción no vas a poder botar lo que deberías botar en teoría. Y eso va a disminuir este valor del volumen expiratorio forzado en un segundo. Y eso va a alterar esta relación con la capacidad vital que tiene la persona. Eso lo normal es que sea por encima del 75%. Y cuando se vea alterado esto el volumen expiratorio en un segundo va a disminuir por debajo del 75%. Y eso va a generar un patrón obstructivo. En el patrón restrictivo si evaluamos esta misma fórmula es muy probable que encontremos por encima del 75%. Porque en un patrón restrictivo va a haber una disminución de la distensibilidad pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón necesite más fuerza para poder expandirse. Y así necesite más fuerza para poder regresar a su estado normal. Cosa que no ocurre en el patrón obstructivo. En el patrón obstructivo va a haber un aumento de la distensibilidad. Aquí en el restrictivo no va a haber un aumento de la distensibilidad pulmonar. Y si evaluamos esto va a estar normal. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos lo que vendría a ser la capacidad vital de la persona que hemos mencionado. El que tiene la persona que es la capacidad vital forzada que podemos evaluar con la ideal que es lo que toda persona debería tener. Entonces, aquí sí se va a ver una disminución porque se va a ver que la capacidad vital de la persona va a estar disminuida. Y eso va a estar por debajo del 75%. Lo normal es que se pone encima pero en estos casos el patrón restrictivo va a estar por debajo del 75% y se va a poder decir ok, la persona tiene un patrón restrictivo. ¿Qué es patrón restrictivo? ¿Qué es patrón obstructivo? Pues para trasladarlo a lo que vendría a ser enfermedades conocidas el patrón restrictivo podría ser, por ejemplo, una demofondada podría ser, por ejemplo, una neumonía podría ser una fibrosis y el patrón obstructivo podríamos estar hablando de una bronquitis crónica podríamos estar hablando de, a lo mejor, un enfisema de un asma esas son las enfermedades donde va a haber una obstrucción del flujo de aire y en el otro una restricción en la expansión o en lo que vendría a ser la disensibilidad pulmonar. Entonces, en los volúmenes hemos hablado, ¿no? Que el volumen corriente es de 500 mililitros y teniendo en cuenta que la respiración normal, la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 vamos a tener que hay una ventilación pulmonar aproximadamente de 1.600 mililitros por minuto. De esto, habíamos mencionado que habían divisiones, clasificaciones del aparato respiratorio de diferentes maneras y una de estas es en cuanto al espacio el cual va a estar el aire disponible para respirar y un espacio en el cual no va a ser disponible para respirar y solamente va a ser aire de conducción. Este espacio va a ser el espacio muerto anatómico donde tenemos aproximadamente 150 mililitros en comparación del volumen corriente que es de 500 y entonces 500 menos 150 tenemos 350 que es el volumen de aire que va a llegar al espacio alveolar en el cual se va a poder favorecer la hematosis. Pero si lo multiplicamos por 12 podemos decir de que aproximadamente llega a un lugar en el cual puede hacerse intercambio gaseoso 4.200 mililitros en un minuto, ¿no? Esto va a ser dado por la zona respiratoria y el espacio muerto anatómico, ¿no? Como hemos mencionado. Y el espacio muerto anatómico no queda ahí sino también puede haber un espacio muerto fisiológico que es importante tener en cuenta en ciertas patologías donde no va a haber perfusión por ejemplo en un tromboembolismo pulmonar. Aquí va a haber una obstrucción acá debería haber un vaso igual que acá pero acá por ejemplo podemos encontrar una obstrucción y no va a llegar la sangre y eso que va a generar que el aire que entra hasta acá no se haga en un intercambio. Va a ser básicamente como que aquí encuentres tu laringe donde no va a haber intercambio gaseoso y la laringe se proyecta hasta acá donde no va a haber intercambio gaseoso. Entonces eso es el espacio muerto fisiológico dado por el espacio muerto anatómico que se va a continuar hasta los alveolos no perfundidos. Y hablando de perfusión como tal tenemos que tener en cuenta que no va a ser igual en todos los espacios del pulmón. Vamos a encontrar los espacios de West. Los espacios de West nos habla de que hay tres zonas en los pulmones en los cuales vamos a poder observar un cambio en la relación de la ventilación y la perfusión. ¿Por qué? Porque la perfusión puede disminuir debido a las presiones que se van a dar. Si nosotros nos sentamos un segundo a observar decimos ok el pulmón va a ser así en forma de pirámide y el corazón se va a encontrar más o menos a esta altura. ok entonces la circulación pulmonar va a estar dado principalmente por el corazón derecho y las presiones máximas que vamos a encontrar en el ventrículo derecho va a ser aproximadamente de 25 milímetros de mercurio en sistólico y en diastólico de 8. Entonces ¿se puede decir que las presiones llegan de la misma manera a todos los lados del pulmón? No. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos a las clases de fisiología cardiovascular en los cuales decíamos de que las presiones por ejemplo en la punta de los pies en una persona parada va a ser diferente a la presión que se va a encontrar por ejemplo en el cerebro porque la gravedad juega un rol importante aumenta la presión hasta en 90 milímetros de mercurio por encima de la presión que se va a encontrar al nivel del corazón que es de 120 en sistólico mientras que arriba va a disminuir la presión que va a llegar. Esto de aquí juega lo mismo en el pulmón ¿por qué? Porque el 25 milímetros de mercurio hacia arriba va a disminuir y 25 milímetros de mercurio hacia abajo van a aumentar y en cuanto aumentan hacia arriba va a disminuir en 15 milímetros de mercurio y hacia abajo va a aumentar en 8 entonces podemos decir que hacia abajo no hay ningún problema pero hacia arriba sí porque tenemos 25 y 8 sistólica y diastólica menos 15 25 menos 15 van a ser 10 milímetros de mercurio mientras que 8 menos 15 va a ser negativo entonces ¿qué quiere decir? que la sistólica durante la presión sistólica va a favorecer el flujo de sangre por los capilares pulmonares mientras que en una presión diastólica o sea cuando no hay una sistólica después de la sistólica en una diástole el flujo se va a detener se puede decir que es intermitente ¿no? y eso va a estar dado por la zona 2 de West donde vamos a encontrar acá el flujo intermitente en el cual la presión alveolar va a ser mayor a la presión se puede decir venosa o la presión en la cual no es durante la sístole o la presión diastólica pero la presión arterial o la presión sistólica mejor dicho va a ser mayor a la presión alveolar y eso va a favorecer el flujo intermitente mientras que el flujo continuo va a estar dado en las zonas más inferiores porque habíamos mencionado que va a aumentar en 8 milímetros de mercurio entonces eso va a favorecer tanto el flujo sistólico como diastólico esta es la zona 3 pero en la zona 1 no va a haber tanto ni flujo sistólico ni flujo diastólico y este se va a denominar un espacio o una zona 1 patológica donde en momentos donde o la presión disminuye mucho o la presión alveolar aumenta demasiado no va a favorecer el flujo ¿dónde podemos encontrar esto? por ejemplo en hemorragias en hemorragias masivas las presiones la presión la presión de sangre va a disminuir porque hay menos cantidad de sangre y eso no va a favorecer el flujo sin embargo esto no es normal entonces podemos decir y podemos dividir el pulmón en dos zonas trazando una línea que se va a encontrar 10 centímetros por encima de un punto medio del corazón o sea si el corazón está aquí podemos poner un punto medio acá y aumentar 10 centímetros hacia arriba y trazar una línea y vamos a decir que todo lo que está de la línea hacia arriba va a ser la zona 2 y todo lo que va a estar de la línea hacia abajo va a estar la zona 3 ¿no? y es por eso que se altera la ventilación perfusión en diferentes zonas del pulmón y eso lo vamos a poder observar en patologías a lo mejor ¿cómo? si tú dices que una persona con cáncer va a desarrollar un estado de metástasis esta metástasis o estas células cancerosas ¿hacia dónde se van a distribuir? ¿hacia los lugares donde hay menos sangre o hacia los lugares donde hay más sangre? obviamente hacia los lugares donde hay más sangre porque la célula va a pasar ¿no? mejor dicho hacia los pulmones y es más probable que se vaya hacia abajo porque hay más sangre hacia abajo mientras que en las patologías por ejemplo infecciosas por ejemplo la tuberculosis es más probable que vaya a un lugar donde hay mayor cantidad de aire o un lugar donde hay menor cantidad de aire ¿no? y eso lo vamos a poder observar en las patologías por ejemplo la tuberculosis que se van a establecer principalmente en los ápices pulmonares entonces aquí tenemos la relación ventilación perfusión sabemos que la ventilación va a ser de 4.2 litros por minuto como ya lo habíamos establecido hace un rato y el caudal o la perfusión va a estar dado por el gasto cardíaco que es 5 litros por minuto y eso dividiendo nos va a dar un 0.8 de relación ese 0.8 va a cambiar tanto en los ápices como en las bases ¿por qué? mira acá vamos a encontrar un gráfico que nos va a explicar lo que pasa la base va a estar dado acá y el vértice o el lápice va a estar dado acá entonces vamos a decir que el pulmón más o menos se va a establecer de esta manera ¿no? las bases hacia abajo y los lápices hacia arriba entonces habíamos dicho que hay una mayor cantidad de flujo sanguíneo en las bases y en los vértices este va a disminuir ¿no? porque va a llegar menos sangre hacia arriba porque es contra la gravedad mientras que la ventilación se puede encontrar que también disminuye ligeramente sin embargo esta disminución es lo suficientemente estable como para favorecer que haya más ventilación en los ápices entonces esta relación ventilación-percusión que va a ser esta de aquí con los puntos vas a ver como aquí va a ser menor y va a ir aumentando ¿no? la relación conforme vaya aumentando o sea ascendiendo ¿no? en la porción que estamos evaluando esta es la costilla aproximadamente número 5 esta es la costilla aproximadamente número 2 y se observa que aumenta ¿no? entonces podemos decir que la relación disminuye o la relación aumenta dependiendo de la porción del pulmón que estemos evaluando pero podemos ponernos en casos extremos ¿dónde nos ponemos en casos extremos? por ejemplo en los cortocircuitos pulmonares y en los espacios muertos que ya habíamos hablado anteriormente los espacios muertos fisiológicos en el espacio muerto este va a ser el ejemplo esta va a ser la base lo normal va a ser una ventilación-percusión de 0.8 mientras que en el espacio muerto donde no va a haber circulación o sea no va a haber perfusión vamos a decir de que va a tener una relación infinita o sea no se puede evaluar la relación ¿por qué? porque sabemos matemáticamente que no se puede dividir un número entre 0 entonces si la perfusión es 0 vamos a establecerlo como un infinito mientras que en los cortocircuitos vamos a ver que no hay ventilación por ejemplo aquí hay una obstrucción completa podemos observarlo en casos de atelectasias por ejemplo en los cuales no va a llegar una difusión o una ventilación adecuada al violar y esto va a estar perjudicado porque la sangre va a regresar la sangre desoxigenada y no se va a poder oxigenar y eso va a favorecer un cortocircuito donde una ventilación perfusión va a estar dada en 0 porque la ventilación es 0 y esta sangre desoxigenada va a regresar al torrente sanguíneo que va a regresar al corazón izquierdo y esto va a disminuir la cantidad de presión parcial de oxígeno que va a regresar ¿por qué? aquí lo hablamos bueno en la siguiente diapositiva mejor pero decimos de que en cuanto a difusión mire ya como hemos cambiado de ventilación ahora estamos hablando de difusión o hablando de intercambio vacío directamente como el aire alveolar va a ser aproximadamente de unas presiones de oxígeno de 105 se puede decir que es aproximadamente de 100 a 110 vamos a ponerle un promedio de 105 y el dióxido de carbono va a ser de 40 eso si va a estar bien establecido y hay que aprender ¿por qué? porque esto va a ser en el alveolo en la arteria la presión esta va a ser igual de la presión de dióxido de carbono pero la presión de oxígeno va a disminuir ligeramente y esto es por los cortocircuitos que se van a presentar no solamente en estados patológicos sino en estados normales como por ejemplo en las porciones más superiores ¿no? que no va a llegar tanta sangre como para que esta se pueda no, miento en las porciones inferiores donde la sangre va a ser excesivamente mayor o ligeramente mayor mejor dicho a la ventilación alveolar y eso favorece que mucha porción de la sangre pase ¿no? y no se oxigena de cierta manera pero no solo esto sino también a lo que vendría a ser la circulación sistémica pulmonar la circulación sistémica pulmonar va a ser todos los vasos sanguíneos que van a derivar desde la circulación sistémica ¿no? de la arteria aorta y aquí encontramos a las arterias bronquiales las arterias bronquiales se van a encontrar también en el árbol bronquial parte de lo que vendría a ser los pedículos y esta al estar en tanto contacto ¿no? con lo que vendría a ser el pulmón a la hora de regresar van a juntarse ¿no? se podría decir que se junta con lo que vendría a ser las venas pulmonares y llegan a la aurícula izquierda y esto genera que sangre venosa que proviene del pulmón no sea oxigenada y eso disminuye la cantidad de presión parcial de oxígeno entonces esto de acá se va a observar en la sangre arterial que disminuye la presión de oxígeno la presión parcial de oxígeno y en la sangre venosa que lo vamos a utilizar en esta imagen de acá vamos a encontrar la presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio que está en 46 pero vamos a encontrar 45 mientras que la de oxígeno va a disminuir a 40 y esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva como es que aumentan y disminuyen tanto pero si se ponen a pensar un poquito aquí a analizarlo vemos de que hablamos acá de 45 y acá hablamos de 40 presión parcial de dióxido de carbono mientras que en el oxígeno hablamos de 100 y luego hablamos de 40 entonces ¿cómo entendemos de que la presión de oxígeno cambie tanto desde arterial a venosa y en aire albolar y la presión de dióxido de carbono no lo cambie tanto? entonces aquí nos derivamos a la ley de Fick la ley de Fick nos explica por qué ocurren estas cosas la velocidad de difusión de un gas va a estar dado por lo que vendría a ser el coeficiente de difusión de un gas ¿no? por el área superficie total de la difusión por la diferencia de presiones que se va a encontrar en un lado a otro habíamos mencionado de un lado positivo a pasar a un lado negativo de mayor a menor dividido por la distancia recorrida pero esto va a ser una abreviación de lo que vendría a ser la fórmula total ¿no? que es la diferencia de presiones multiplicado por el área total multiplicado por la solubilidad de un gas dividido por la distancia que va a tener que recorrer que es esta distancia ¿no? es la distancia que tiene que recorrer multiplicado por el peso molecular de un gas entonces agarramos la S y agarramos el peso el peso molecular y lo ponemos en una división ¿no? solubilidad sobre raíz cuadrada del peso molecular y eso nos va a dar el coeficiente de difusión de un gas y esto nos va a explicar por qué va a ser 20 a 1 se puede decir que la difusión del dióxido de carbono va a ser 20 veces mayor a la del oxígeno por eso es que las presiones no varían demasiado y es por eso también que en muchas patologías la retención de dióxido de carbono es muy poco probable es más común observarlo en patologías en las cuales la ventilación se ve alterada más no en los estados por ejemplo del albiolo o algún otro estado que no sea más que nada mecánico ¿entienden? entonces el área ¿no? el área va a ser más que nada la cantidad de albiolo que se va a encontrar más que la distancia se va a encontrar de manera así ¿no? o sea que pase capa por capa y el engrosamiento de una capa por ejemplo el engrosamiento del incerticio por fibras colágenas que se van a encontrar por una fibrosis pulmonar van a aumentar esta esa distancia que tiene que recorrer el albiolo disminuyendo la difusión así mismo la disminución de áreas la destrucción de paréntesis va a disminuir la capacidad de difusión porque se va a encontrar menos cantidad de albiolo se puede decir que un albiolo se rompió ok se rompió un albiolo hay 8000 albiolos más pero si se rompió 1, 2, 3, 4, 5 40, 100, 1000 eso disminuye la cantidad de pared en la cual se puede realizar la difusión entonces eso va a disminuir y aquí es la imagen en la cual nos va a explicar un poco lo que vendría a ser el intercambio gaseoso en el pulmón decíamos de que había aproximadamente 105 de presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 40 esto a la hora de que llega la sangre ¿no? al al lecho pulmonar va a favorecer el intercambio de 105 a 95 y de 45 de dióxido de carbono que pase a 40 mientras que el oxígeno que venía de 40 pasó a 95 por lo que ya habíamos explicado el dióxido de carbono se mantuvo más o menos a la misma altura de 40 a 45 mientras que a 95 100 y 40 se va a ver una gran alteración el transporte va a ser separado ¿no? tenemos que entender que el la respiración el cambio no se puede decir la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono va a ser tanto en el pulmón como en el tejido en cualquier otra parte que no sea el pulmón por ejemplo tejidos este periféricos ¿ok? y habíamos hablado ¿no? al inicio ¿no? que va a ser diferente por ejemplo aquí y aquí sobre todo aquí en el oxígeno porque habíamos hablado que la difusión va a ser diferente entonces la presión que proviene del albiolo que es de 95 que ya habíamos dicho que es de 105 a 95 pasa ¿no? por un lecho este vascular periférico y va a favorecer el intercambio todo el oxígeno que está en la arteria pasa al tejido no a la célula al tejido al espacio extracelular intersticial llegando a una presión de 40 mientras que dentro de la célula vamos a encontrar que se va a encontrar de 23 porque aquí es donde está la máquina aquí es donde está funcionando donde el oxígeno se gasta más rápidamente y además está más lejos de la arteria o el capilar pulmonar el capilar perdón del tejido este periférico y luego vamos a encontrar el dióxido de carbono el dióxido de carbono llega con una presión parcial de 40 y este va a llegar a recoger el dióxido de carbono que se está produciendo al mismo tiempo mientras se consume el oxígeno se produce el dióxido de carbono y aquí encontramos 46 milímetros de mercurio que va a ser ligeramente diferente al del intersticio del tejido del que estamos hablando que va a ser de 45 y estos 45 van a pasar el dióxido de carbono se va a liberar al lecho vascular y va a aumentar el extremo venoso capilar en lo cual esto de acá ya lo hemos visto 40 y 45 que es exactamente esto 45 y 40 que va a favorecer y como acá hay mayor cantidad de oxígeno va a aumentar y acá como habíamos hablado que las diferencias del dióxido de carbono no es tanto de 45 pasa a 40 ok y esto de acá no se observa tanto no se observa tanto hay un milímetro de mercurio de diferencia sin embargo en cuanto al pH se va a ver que es mucho más así a la célula que lo que vendría a ser el intersticio tisular entonces hablando ya de gases porque estamos hablando de difusiones tenemos que tener en cuenta a la actriz importante o más importante de todo esto que vendría a ser la hemoglobina sin hemoglobina todo lo que estamos hablando va a reducirse un millón de veces va a ser mucho menor la cantidad de difusión del transporte de oxígeno que llega a las células entonces para poder entender la magnitud de esto tenemos que decir que un gramo de hemoglobina transporta aproximadamente 1.34 mililitros de oxígeno ok esto vamos a ponerlo en sangre arterial en la sangre arterial vamos a encontrar aproximadamente que el 97% de la hemoglobina va a estar llena de oxígeno y esto es porque está saliendo del pulmón llegando recién al corazón izquierdo aquí vamos a encontrar de que 100 mililitros de sangre van a contener aproximadamente 19 mililitros de oxígeno y esto ¿por qué? principalmente porque 100 mililitros de sangre contienen aproximadamente 15 gramos de hemoglobina ok y en 100 mililitros de sangre vamos a encontrar aproximadamente 20 mililitros de oxígeno ¿por qué? porque un gramo de hemoglobina transporta 1.34 y si decimos que en 100 mililitros hay 15 gramos entonces multiplicamos esto por 15 y nos va a dar aproximadamente 20 esto es en 100% pero en el 97% que es el normal que hablábamos de la sangre arterial va a haber un poquito menos porque disminuye el 3% entonces disminuye un poquito menos y voy haciendo la regla de 3 simples no va a dar eso no va a dar aproximadamente 20 volúmenes por ciento ¿qué quiere decir 20 volúmenes por ciento? 20 mililitros de oxígeno por un cierto de sangre ¿no? y esto es en sangre arterial en sangre venosa va a disminuir la cantidad de hemoglobina saturada ¿no? de oxígeno a un 75% y eso que va a generar que de 100 mililitros de sangre se contengan 15 mililitros de oxígeno esto nos va a dar bueno 14.4 que nos va a dar 15 y vamos a decir que hay 15 volúmenes por ciento entonces habíamos hablado que todo esto es un circuito uno conlleva otra cosa entonces todo lo que hemos hablado de la ventilación de la difusión y que esto llegue a la sangre va a generar ¿qué cosa? dos cosas primero que se transporten 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos ¿no? por cada 100 mililitros de sangre ¿por qué? porque de acá a acá hay 5 mililitros entonces estamos diciendo que de sangre arterial que hay 20 y que regresan 15 5 se han quedado y es que 5 mililitros de oxígeno se han transportado mientras que se transportan aproximadamente 750 mililitros de oxígeno en la sangre ¿por qué? porque el 75% ¿no? de la saturación de hemoglobina que se encuentra en la sangre venosa que está regresando va a ser la mayor cantidad de sangre que se va a encontrar porque podemos tener en cuenta de que el corazón sale ok el corazón sale la sangre y imagínate que está en una porción muy cerca del corazón o imagínate que está perfundiendo el propio corazón se acabó el toque entonces esto ya es sangre venosa la sangre venosa va a regresar que es un poco más largo el trayecto y se transportan aproximadamente 5 litros de sangre en 5 litros de sangre los 750 mililitros de oxígeno esto vendría a ser el gasto cardíaco completo más o menos entonces habíamos hablado del oxígeno y el dióxido de carbono va a ser ligeramente diferente se puede decir de que hay un volumen por ciento aproximado de 50 en todo el cuerpo ok 50 mililitros de dióxido de carbono por 100 mililitros de sangre y esto va a alterar va a ser alternante entre 52 y 48 volúmenes por ciento se puede decir que en los tejidos van a haber 52 volúmenes por ciento mientras que en los pulmones 48 entonces que se dice que se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones por 100 mililitros de sangre y esto va a estar dado por 3 mecanismos diferentes primero por el dióxido de carbono que se encuentra en la sangre disuelta que es aproximadamente el 7% el segundo que es la unión de la hemoglobina con el dióxido de carbono que es aproximadamente un 23% en la carbaminohemoglobina que es similar a la unión que se ocurre entre el oxígeno y la hemoglobina pero en este caso es dióxido de carbono y por último en forma de bicarbonato porque sabemos de que el CO2 o el dióxido de carbono junto con el agua va a generar el ácido carbónico y el ácido carbónico se va a poder dividir tanto en bicarbonato como en iones hidrógeno y este bicarbonato es la principal manera en la cual se va a transportar el dióxido de carbono mientras que las lesiones hidrógeno se van a poner unir a diferentes proteínas por ejemplo la hemoglobina misma y ser transportadas y de la misma manera van a ser liberadas o va a separarse la hemoglobina del hidrógeno y se va a unir de nuevo con el bicarbonato y favorecer otra vez la formación de dióxido de carbono y esto se da principalmente cuando se regresa al pulmón la nitrasa carbónica que es la enzima en la cual estábamos hablando se va a encontrar principalmente dentro del eritrocito y así es como desde la célula desde el periférico el dióxido de carbono sale se une a la hemoglobina para formar la carbaminomoglobina o se encuentra en el propio plasma difundiéndose libremente en un 7% o uniéndose a lo que vendría a ser el agua y eso posteriormente bueno o reaccionando con el agua la nitrasa carbónica y generando el el bicarbonato el bicarbonato que va a salir en un transporte un cotratransporte con el cloro y para entender un poco lo que vendría a ser el hecho de que se disocia la hemoglobina con el oxígeno o se disocia la hemoglobina del dióxido de carbono dependiendo de los lugares vamos a entender junto a la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina ¿por qué? porque tenemos dos efectos primero tenemos el efecto Bohr y el efecto Halden estos dos efectos nos van a explicar por qué en uno se disocia uno y en uno se disocia el otro porque el aumento de dióxido de carbono por ejemplo a esta altura el aumento del dióxido de carbono va a desplazar esto hacia la derecha vamos a entender esta tablita por estas dos curvas esta curva principal que no es puntiada del medio la cual va a encontrarse en un pH de 7.4 que es el pH de la sangre normal y va a encontrar desplazamientos desplazamientos tanto hacia la izquierda como desplazamiento a la derecha cuando se va a la derecha vamos a trazar una línea por ejemplo aquí de 40 milímetros de mercurio y esto nos va a dar más o menos una presión de 50-55 pero si está normal vamos a encontrar que 40 milímetros de mercurio va a estar más o menos a esta altura y eso que nos dice que la saturación de hemoglobina va a ser aproximadamente 65 entonces si desplazamos la curva a la izquierda vamos a poder observar que 40 milímetros de mercurio va a encontrarse más arriba y esto va a ser mayor aproximadamente 85% de saturación de hemoglobina entonces ¿qué quiere decir? que un desplazamiento a la derecha va a necesitar mayor cantidad de oxígeno en la sangre para poder saturar la hemoglobina al 97% que es lo normal entonces un desplazamiento a la derecha va a estar dado por una disminución va a generar una disminución o una liberación del oxígeno de la hemoglobina y esto va a estar dado principalmente por el aumento de bicarbonato perdón por el aumento del dióxido de carbono ya habíamos hablado que el dióxido de carbono está asociado o estrechamente relacionado con el hidrógeno entonces ¿qué quiere decir? que el aumento del dióxido de carbono y el aumento del hidrógeno va a generar que el oxígeno se libere de la hemoglobina y eso va a generar que el dióxido de carbono entre la hemoglobina y se transporte junto a la hemoglobina o también se favorezca la formación de más bicarbonato esto ¿dónde ocurre? si hablamos de que se libera el oxígeno de la hemoglobina esto aumenta en los tejidos periféricos pero si estamos llegando al pulmón estamos hablando de que aumenta las cantidades de oxígeno porque en el alveolo aumenta la cantidad de oxígeno hasta 105 y esto va a ser un efecto contrario que esta se encuentre en un lugar en el cual hay una disminución del dióxido de carbono hemos hablado que el aumento del oxígeno y por ende hay menos cantidad de dióxido de carbono entonces la disminución del dióxido de carbono va a favorecer que se desplace esta curva hacia la izquierda y si la curva se desplace hacia la izquierda estamos diciendo de que hay una mayor unión el oxígeno con la hemoglobina porque el dióxido de carbono que venía desde la circulación sistémica se va a liberar y eso va a favorecer que salga y se difunda hacia el alveolo y del alveolo se libere por la expiración así mismo la temperatura va a favorecer este desplazamiento a la derecha ¿por qué? porque la temperatura va a favorecer que el oxígeno se libere más rápidamente a la hemoglobina y esto difunda hacia las células en caso de un tipo de infección o algo por el estilo que aumente la temperatura favorece la oxigenación tisular y el BFG que es el fosfoglicerato se va a aumentar en casos en los cuales va a haber una hipoxia o una hipoxemia mejor dicho no porque se va a encontrar un estado en general donde el oxígeno está disminuido entonces se produce más cantidad de BFG y esto favorece el desplazamiento a la derecha para que el oxígeno se libere de la hemoglobina y se perfunda hacia lo que vendrían a ser las células esta fórmula de acá es más que nada para poder entender el porcentaje en un 97 75% va a estar dado principalmente por el oxígeno combinado con la hemoglobina multiplicado por 100 sobre la capacidad de oxígeno pero para hacer una relación más o menos directa podemos decir de que por encima de 95 o sea 95% va a ser más o menos 80 milímetros de presión parcial de oxígeno y 75% va a ser aproximadamente 40 milímetros de mercurio entonces si trazamos esas dos líneas podemos entender más o menos que entre 75 y 95% va a ser entre 80 y 40 milímetros de mercurio para hacer un cálculo más o menos exacto pero algo importante para tener en cuenta que es el P50 va a ser la presión en la cual la hemoglobina va a estar a la mitad ocupada de oxígeno y esto nos va a servir para principalmente entender o trazar un punto en el cual vemos si es que se traza o la línea se desplaza hacia la derecha o si se desplaza hacia la izquierda el efecto Bohr y el efecto Halldang el efecto Bohr es principalmente para entender lo que es el desplazamiento del oxígeno y el efecto Halldang es para entender el desplazamiento del dióxido pero bueno son contrapartes se puede decir que son contrapartes y por último ya que hemos hablado de cómo el oxígeno entra cómo el oxígeno difunde cómo el oxígeno se transporta cómo el dióxido de carbono se transporta cómo se difunde y cómo se exhala vamos a entender cómo se regula todo esto y la ventilación en general porque no se puede regular la difusión neurológicamente no se puede regular la ventilación entendemos que hay grupos respiratorios en los cuales nos ayudan a favorecer y aumentar o a disminuir la inspiración y a aumentar la inspiración la frecuencia y la intensidad tenemos tres grupos respiratorios el primero va a ser el grupo respiratorio dorsal el segundo el grupo respiratorio ventral y por último el grupo o centro neumotáxico que va a ser el grupo respiratorio puntino todo esto va a estar en el tronco encefálico el grupo respiratorio dorsal se encuentra en el núcleo del tracto solitario el grupo respiratorio ventral se encuentra aproximadamente o cerca de lo que es el núcleo vivo y el centro neumotáxico en el núcleo parabraquio este de acá va a decirse de que va a encontrarse también un centro apnéustico pero lo podemos agrupar en un solo grupo respiratorio continuo la función no está sobre todo o todavía del todo establecida del centro neumotáxico sin embargo se menciona que puede tener un efecto contrario el centro apnéustico del centro neumotáxico pero en cuanto a funciones como tal el más importante vendría a ser el grupo respiratorio dorsal y el centro neumotáxico ¿por qué? porque el grupo respiratorio dorsal se encarga principalmente de establecer la inspiración se dice de que la respiración o la ventilación mejor dicho va a estar dado por una curva una curva de esta manera en la cual la inspiración va a ser progresiva llegando hasta un punto en el cual ya no va a seguir inspirándose y habíamos dicho que la expiración es un proceso de relajación en el cual el pulmón solito va a generar la expiración el centro neumotáxico lo que se encarga es de parar esta curva que va a ser inspiratoria dado por el grupo respiratorio dorsal entonces si el grupo respiratorio dorsal tiene una curva larga una inspiración larga y a esta altura recién se para la rampa respiratoria que es la función del centro neumotáxico del centro neumotáxico se dice que la inspiración también es larga y de esta manera disminuye la frecuencia cardíaca pero si la curva es cortita no es hasta acá arriba si no es cortita se dice que la expiración también es cortita y va a haber mayor cantidad de inspiraciones y expiraciones en un minuto y eso que va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca sin embargo en estos momentos en los cuales se necesita mayor cantidad de ventilación una respiración chiquita rápida y una respiración rápida y chiquita no va a favorecer o no va a ser suficiente como para que se regulen o sea hay una homeostasis de gases arteriales va a haber un déficit entonces aquí entra el grupo respiratorio ventral en el cual se va a activar por la gran actividad se podría decir del grupo respiratorio dorsal entonces el grupo respiratorio ventral se activa y esto genera la actividad de los músculos accesorios y estos músculos accesorios van a favorecer una inspiración y una inspiración mucho más y se podría decir forzada aquí es donde entra la respiración forzada ¿quién controla el grupo respiratorio dorsal? pues habíamos mencionado que está regulado por el centro neumotáxico sin embargo este de acá va a ser una especie de marcapasos vamos a decirlo así no está definido como tal pero en un resumen de todos los datos que nos dan es que este se va a activar de cierta manera solo siempre va a estar generando inspiración y inspiración y daños a esta altura vamos a decir que van a generar un cese de la respiración otra cosa que lo va a regular van a ser se puede decir estímulos ¿no? de el estado que bueno que predicen o que le mencionan que le avisan cuál es el estado de los gases que van a estar en el organismo y uno de estos o por no decir uno de los más importantes va a ser la zona quimiosensible esa zona quimiosensible se encuentra ligeramente por debajo del bulbo raquidio para ubicarlos este es el bulbo raquidio y este de acá es la protuberancia o el puente aquí es donde vamos a encontrar el grupo respiratorio y aquí abajo donde se encuentran los grupos respiratorios frente a residuosales y ligeramente más abajo vamos a encontrar la zona quimiosensible que va a ser una zona en la cual va a servir de sensor dado gracias a lo que es el dióxido de carbono y la cantidad de iones hidrógeno que van a perfundir por los vasos y atravesar la membrana de barrera batocefálica llegando a esta zona y avisando la cantidad de dióxido de carbono que va a haber y la cantidad de iones hidrógeno ¿cuál de los dos es más importante? ¿el dióxido de carbono o el hidrógeno? es más importante el dión hidrógeno el dión hidrógeno va a activar en mayor medida la zona quimiosensible sin embargo es menos probable que haya mayor cantidad de iones hidrógeno en esta zona porque es más difícil que el dión hidrógeno atraviese la barrera hematocefálica quien sí lo hace en gran medida es el dióxido de carbono entonces se puede decir que el dióxido de carbono pasa la barrera hematocefálica y llega a esta zona quimiosensible para poder activar esta zona y activar de cierta manera o aumentar la actividad respiratoria ventilatoria pero como habíamos mencionado el dióxido de carbono puede pasar a hidrógeno de nuevo por lo que vendría es la energía carbónica entonces estos dos en conjunto se dice que son los que activan a el grupo respiratorio dorsal andado por la zona quimiosensible y aquí está lo que habíamos hablado al inicio los músculos accesorios respiratorios los músculos intercostales internos que van a favorecer la expiración los grupos intercostales externos que van a favorecer la inspiración los músculos accesorios como esternocleomastoideo como los cerratos como los rectos abdominales transversos abdominales y por otro lado en la inspiración y en la respiración normal o tranquila encontramos algo que vendría a ser al diafragma y a los músculos intercostales externos que favorecen una inspiración porque la inspiración es por relajación entonces solamente encontramos la zona quimiosensible no esa es una zona central que es la más importante sin embargo encontramos quimio receptores periféricos que van a estar dados ya no tanto por el dióxido de carbono sino más que nada por el oxígeno sin embargo se menciona que también el dióxido de carbono puede afectar o puede activar estos quimio receptores generando un aumento de la respiración y esto es incluso mucho más rápida la respuesta en comparación a la zona quimiosensible en la cual se va a encontrar se puede decir que o sea aumenta el dióxido de carbono en un solo tiempo se puede decir que en este momento yo tengo más dióxido de carbono pero es más rápida el sensor del quimio receptor periférico al aumento de dióxido de carbono que a la zona quimiosensible central en el buburráquido entonces para tener en cuenta que también los quimios receptores pueden censar la cantidad de dióxido de carbono sin embargo censan principalmente el oxígeno pero esto lo van a censar en cantidades bastante disminuidas en estados de hipoxia ya incluso hablando de hipoxia moderada hablando de 60 milímetros de mercurio ¿no? y van a estar dados en dos lugares principalmente en el cuerpo carotidio y en el cuerpo órtico también llamado glomus el cuerpo carotidio como dice su nombre se va a encontrar en la carotidia en la bifurcación de la carotidia a esta altura y van a estar inervados principalmente por el paracranial número 9 o sea el glosofarínse mientras que el glomus aórtico o el cuerpo órtico se va a encontrar en el callado de la aorta y a esta altura no va a llegar el glosofarínse por anatomía sino va a llegar el nervio vago y el nervio vago va a inervar este glomus aórtico ¿no? estos dos van a llegar como estamos observando acá a lo que vendría a ser el sistema nervioso central y de esta manera activar lo que es el grupo respiratorio dorsal otros receptores ligeramente menos importantes se puede decir que vamos a encontrar los receptores de distensión que se van a encontrar en el paréntema pulmonar que van a mediar el reflejo de insuflación del Herring Brewer esto está dado principalmente porque si aumentara mucho ¿no? el la inspiración ¿no? entra demasiado demasiado aire al pulmón y esto puede ser dañino entonces en estos momentos los receptores de distensión van a generar un reflejo ¿no? de insuflación parando ¿no? lo que vendría a ser la inspiración para que se favorezca la inspiración de esta manera no haya daños sin embargo estos reflejos de insuflación se mencionan que no se activan siempre o sea ¿qué quiere decir? que yo cuando respiro dejo de inspirar por el reflejo de insuflación de Herring Brewer no estamos hablando de que se activan cuando una insuflación es muy 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 grande y aquí para evitar daños ya si es lo que se activa ¿no? pero no es común que se encuentre de manera fisiológica entre las personas por otro lado los receptores de irritación que van a ser los mismos receptores que se van a encargar de generar la tos ¿no? de generar este el dolor van a activar y van a generar ¿no? este lo que vendrían a ser las alteraciones de la respiración en cuanto a patologías ¿no? a irritaciones por ejemplo si es que inhalas algún gas tóxico ¿no? es más que nada de un tema de sensibilidad por otro lado los receptores J o receptores luxtaglomerulares que también luxtapulmonares perdón me estoy confiniendo con el río los receptores luxtapulmonares que se van a encontrar principalmente en los lechos capilares pulmonares donde un aumento de la presión ya sea por regurgitación sanguínea por algún problema cardiovascular van a activar y van a generar un aumento de la respiración ¿no? este de esta manera es que los receptores J que no están directamente en el pulmón sino en el lecho vascular del pulmón van a activar ¿no? al centro respiratorio dorsal y por último la corteza cerebral se menciona que también tiene ligera influencia sobre lo que vendría a ser la respiración sobre todo en dos momentos ahorita que están dejando de respirar de manera inconsciente y lo están haciendo de manera consciente y en un segundo momento en el cual la respiración del ejercicio va a jugar un rol importante para mantener la actividad ¿por qué? hay una teoría bueno hay más de una pero una de las más la que más sentido tiene se puede decir que es al momento de realizar una actividad física en donde aumenta la demanda de oxígeno y se necesita por ende un aumento en la ventilación va a estar dado por una señal que va desde arriba va a ser por la médula y esto activa nuestros músculos para hacer la actividad que estamos haciendo al paso este por lo que vendría a ser la médula el bulborraquídeo mejor dicho la médula oblongada va a activar a lo que vendrían a ser los centros respiratorios y de esta manera es la razón por la cual cuando evalúas el aumento de la respiración con el ejercicio vamos a poder ver que es casi inmediato entonces no se podría decir del todo que es el aumento del dióxido de carbono o la disminución del oxígeno el cual va a activar una respiración mayor a la hora del ejercicio sino es más que nada un reflejo que se aprende que es activar directamente a la hora de activar los músculos por las señales motoras activar también colateralmente lo que vendría a ser el aumento de la ventilación entonces estos van a ser las maneras no se puede decir en las cuales se regula aumentando o disminuyendo la ventilación para favorecer el intercambio de acceso eso vendría a ser todo creo que es un resumen bastante conciso de las cosas más importantes de la fisiología del sistema respiratorio y bueno si tuvieran alguna duda nada la dejen para poder aclarar conceptos muchas gracias José y si chicos si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor pueden dejarlo en el chat gracias gracias a ustedes bueno chicos si no hay ninguna otra pregunta muchas gracias José por tu participación en esta ponencia y esperamos poder tenerte también en futuras ponencias gracias ahora chicos vamos a ir enviando el pase de lista final vamos a ir Listo, chicos. Pueden encontrar el pase de lista final en el chat. Recuerden que tienen entre 10 a 20 minutos para rellenarlo. Hola, una consulta. Cuando ponemos nombres y apellidos solo nos aparece opción 1. ¿Es normal? A ver, déme un momento, por favor. Ok, gracias. 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 Gracias.